Tropas de la décima brigada escrita a la primera división en desarrollo del plan de operaciones bicentenario Héroes de la Libertad logran en Pailita Cesar la captura de un sujeto que al parecer pertenece al grupo armado organizado ELN frente Camilo Torres Trepo y la recuperación de un menor de edad logran la captura en flagrancia del sujeto conocido como alias Dair o Coqui y recuperan a un menor de edad en la vereda Corazones municipio de Pailita Cesar alias Dair llevaría 8 años en la estructura, estuvo detenido 3 años por el delito de rebelión y es hermano del sujeto conocido como alias Tyson, cabecilla de milicias del ELN frente Camilo Torres Trepo el menor recuperado llevaría 3 años bajo la presión de este grupo armado organizado con esta captura se logra dar un duro golpe al accionar delictivo y financiero del grupo armado que delinque en el departamento del Cesar el capturado, una bandera alusiva al ELN, un panfleto alusivo al mismo grupo armado y dos celulares fueron puestos a disposición de la Fiscalía 132 especializada de Bayupar alias Dair deberá responder por el delito de rebelión en cuanto al menor, este fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia de Chiriguaná Cesar